¿Motivaría mucho a los jugadores de la U? Partido y en base a eso es lo que significa el fútbol peruano, él es el uno, me alegro que le vaya bien, le cambió la cabeza a este fútbol, él no necesita de mi elogio, pero es una realidad, él y su cuerpo técnico, reconocido por el mundo, después de 38 años clasificaron nuevamente un mundial, un país que tiene su rica historia también, de décadas pasadas, de hacer una actuación brillante en la Copa América, llegar a una final, y llevando a cabo un trabajo serio, basado lógicamente creo en un proyecto que ya durante tantos tiempos que lleva a cabo él trabajando acá y con toda su gente, lo está desarrollando. ¿Le gusta la idea de tener seis referistas? Si el colegio de árbitro o la liga entiende que realmente eso le hace bien al espectáculo y le da seguridad, no hay ningún problema, pueden poner los cuatro, seis o diez, eso no pasa por uno, pero si se entiende de que es mejor, no hay ningún problema, bienvenido sea, todo lo que sea mejor para el fútbol, bienvenido sea. Usted sabe de que llevo casi 40 años en esto y nunca opiné de los árbitros, si cobraron mal, si estuvieron bien, son seres humanos que se equivocan como cualquiera, mire que yo veo los errores, hay errores arbitrales, pero bueno, como me equivoco yo, se equivocan ellos, como se equivocan los jugadores, se equivocan ellos.